Música Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, ya saben ustedes que está en mi voz, no tengo otra, así que azucen el oído bien porque no voy a poderla cambiar. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia a esta masterclass del Instituto Autor en colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Aprovecho ya para presentarme, aunque algunos de ustedes o bastantes lo conocen, saben que yo durante muchos años fui abogado de la Sociedad de Artistas de AIE y ahora pues en la Sociedad de Autores han tenido el dudoso gusto de ofrecerme la vuelta a la Secretaría General. Total, que voy de Pinto a Valdemoro, diez años en SGAE, diez años en AIE, ahora en SGAE, lo mismo luego, pero bueno, sigo dentro del mundo que me gusta, del mundo en el que yo espero algún día terminar una andadura profesional. A mí esto me gusta, no estoy de paso ni mucho menos y muchos de ustedes lo conocen y Fernando VI, número 4, pues tienen ustedes su casa. Bueno, hoy me honro en presentar a una persona que ya ha estado en otras ocasiones en estas masterclass, que es María Martín Pratt. Da gusto que en las altas instancias de Bruselas haya una persona, dado que mi inglés es macarrónico, pues que pueda uno relacionarse correctamente y además es creo que una satisfacción para España el que una persona como ella desempeñe la función que desempeña. Se va a leer el extensísimo currículum, pero bueno, María es ahora mismo la jefa de la unidad de copyright, de la Dirección de Propiedad Intelectual, de la Dirección General de Mercado y Servicios, de la Comisión Europea. Yo le remito a las funciones que realiza esta importantísima oficina, que de alguna manera es el desarrollo e implementación del acervo comunitario en el ámbito de los derechos de autor y restantes derechos de propiedad intelectual, así como las relaciones a nivel internacional con organismos, como la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Yo no voy a leer, evidentemente, como digo, el extenso currículum de María y toda su trayectoria vinculada al mundo también del derecho de propiedad intelectual en general. Ella nos va a hablar esta tarde de un tema que creo que es muy importante, sobre todo por la circunstancia histórica, la circunstancia temporal en que ocurre. El título de su ponencia, llámelo exposición, es la política de la Unión Europea en materia de derecho de autor, situación actual y próximas etapas. Y digo que creo que es muy importante en la actual situación porque estamos viviendo una etapa que va a marcar posiblemente el futuro de estos derechos y de su gestión a nivel comunitario. Ustedes conocen que se publicó ya la famosa, en el mes de marzo, la famosa directiva sobre, cuyo título reza, sobre gestión colectiva de derechos de autor y derechos afines y concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales en línea, lo que se ha venido a llamar la directiva de las entidades de gestión, a pesar de que, evidentemente, es algo bastante más. Bueno, esta directiva tiene un plazo de transposición, 16 de abril del año 2016, en el que nuestro Gobierno, salvo que opte como a veces se acostumbra a hacer las transposiciones con retraso, lo que luego nos cuesta ciertas cosas en Bruselas, pero habrá de transponerla a la normativa interna. Pero ustedes también saben que hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Proyecto de ley que, en algunos puntos, mejor dicho, en algunos aspectos, aborda materias que pueden coincidir con esa directiva. Se está tomando esto en consideración. Hay una tramitación parlamentaria ya en marcha. Ciertas cosas de la directiva se van a introducir ahora, van a requerir, a lo mejor luego posteriormente. Este proyecto de ley es el preludio, según ha anunciado el Gobierno, de una posible reforma mucho más amplia del propio texto refundido, del propio texto de la propia normativa de propiedad intelectual. Hay temas, hay pendientes encima de la mesa, que a lo mejor pueden ser objeto de ser tratados. Una materia, no quiero volver a mi tema favorito, de la compensación por copia privada, donde, bueno, ahí Europa regula de una manera y nosotros aquí hemos optado por acudir al Spain is different también en esto. En fin, son muchos temas los que hay encima de la mesa. Vivimos una etapa compleja, una etapa importante. Les voy a ser sincero, soy optimista. Soy optimista porque cuando se habla de este tipo de derechos, se habla de derechos que derivan de un señor que se le enciende una bombilla, que cree algo y que quiere que se disfrute y que quiere que se explote. Eso sí, cobrando porque a un hombre le gusta comer tres veces al día, si no es posible tres, dos o al menos una, pero tiene que comer de esto. Sin más preámbulo, vamos a entrar en la materia y con una enorme satisfacción dándote las gracias, María, por tu presencia en Madrid. Te cedo la palabra. Muchas gracias y muchas gracias al Instituto de Autor. Es siempre un placer, y a la OMPI, siempre un placer estar aquí. Yo siempre tengo que hacer, excusarme antes de hacer una interrupción en español. A mí me gusta el derecho de autor, tanto como a ti. He tenido la suerte de hacerlo durante muchos años, pero las circunstancias que lo he hecho siempre fuera de España. Con lo cual, por ejemplo, un colega español que tengo ahora trabajando con nosotros en la unidad, cuando me dijo adiós, esta mañana me dijo, y si hablas de las obras huérfanas, no vayas a decir obras orfelinas, porque soy capaz de hacerlo. Con lo cual, si de vez en cuando me chirría el español, es porque a veces es complicado cuando se trabaja en estos temas en español, y no debía ser así. Pero esto va por delante. Lo que quería comentarles un poco es hablar de dónde estamos ahora mismo en materia de políticas sobre derechos de autor en la Unión Europea. Para ponerlo un poco en contexto, y eso lo saben ustedes, estamos a final de comisión. Esta es una comisión que… Bueno, pues la comisión 2010-2014, y que ahora con las elecciones al Parlamento Europeo, que serán el 25 de mayo, habrá luego elección de presidente del Parlamento Europeo, nuevo colegio de comisarios, etcétera, etcétera. Es decir, es final de una etapa, como cambio de gobierno a nivel europeo. Y si recapitulo un poco lo que hemos hecho en esta última comisión, pues, aunque ha habido mucha gente que piense que no se ha hecho nada, que no se ha reformado el derecho de autor, lo cierto es que, desde luego, sentado desde donde estoy yo sentada, no hemos parado. Hemos hecho un periodo de tiempo relativamente corto. Hemos adoptado dos directivas nuevas, la de obras huérfanas y la de entidades de sociedad de gestión colectiva. Hemos también trabajado con los derechos habientes y con otros grupos con intereses en el tema para llegar también a acuerdos voluntarios. Uno que para mí es muy importante, aunque me gustaría que se aplicase más a nivel nacional, es el acuerdo que tenemos para dar licencias sobre los libros indisponibles. Hubo una mediación o un intento de diálogo sobre un tema imposible, que es el canon sobre copia privada. Hemos tenido también una serie de discusiones el año pasado en un proceso de diálogo también complicado a veces, que llamamos licencias para Europa. Y luego también hemos estado haciendo una serie de estudios, de estudios jurídicos y económicos sobre el funcionamiento de nuestra normativa y lanzamos una consulta bastante amplia, por no decir muy amplia, a finales del año pasado que cerramos en el mes de marzo y que ha tenido una respuesta de más de 10.000 respuestas a esos temas. Ya simplemente eso da una señal un poco del interés que este tema tiene también a nivel europeo. Sin querer entrar en detalles nada de esto, salvo que luego en la discusión quieran ustedes hacerlo, pero sí hay que caracterizar lo que hemos hecho en estos últimos tres o cuatro años. Básicamente, hemos legislado sobre temas específicos donde había problemas. Pues si veíamos que había problemas en lo que se refiere al uso de obras huérfanas, hemos hecho una propuesta específica y adaptada de esa manera. Si pensábamos que había problemas para la gestión de licencias multiterritoriales por las sociedades de gestión colectiva, hicimos una directiva en ese tema. No hemos hecho la revolución, pero hemos estado tratando temas precisos con soluciones precisas. Lo que hemos intervenido también estaba claramente hecho para facilitar el uso de las obras, que desde mi punto de vista es importante. Hemos intentado tener un diálogo con las partes, tener un diálogo en temas de derechos de autor no es fácil estos días, era mucho más fácil hace 20 años. Y bueno, hemos hecho una evaluación que la estamos terminando ahora bastante seria de nuestro marco reglamentario. En paralelo, y es seguramente, por lo menos para los juristas, uno de los temas más interesantes de lo que ha pasado en los últimos años, la Corte de Justicia ha tomado un papel muy, muy importante en los temas de derechos de autor. Es bastante normal, aunque a veces no es tan normal. Es bastante normal porque se nos olvida que hay 10 directivas ahora ya en total sobre temas de derechos de autor. Y para los especialistas en derechos de autor, ellos ven las directivas, vemos las directivas, y se ven conceptos de derechos de autor como puede ser comunicación pública, remuneración equitativa, pero desde que se han incorporado el acervo comunitario para la Corte de Justicia, estos son conceptos autónomos de derecho comunitario que la Corte interpreta. Y entonces la Corte, no me ha entretenido en contar las sentencias que ha habido en los últimos cuatro años, pero deben de andar por más allá de las 30 y las ha habido muy, muy importantes. Toda una saga de copia privada que había empezado ya en la época de Padawán, una serie de sentencias muy importantes y no necesariamente claras en este momento sobre el concepto de comunicación pública. Unas sentencias muy revolucionarias, volveré sobre alguna de ellas en mi intervención, como las sentencias sobre Premier League o YouSoft. Y luego, pues, sentencias muy, muy importantes, muy cercanas, como la que es Benson sobre vínculos en páginas al Internet o la que estamos esperando, Melwater sobre browsing, que no tengo ni idea cómo se dice browsing en español. Ah, browsing, pues, ya está. Browsing. Y es también un periodo donde a nivel político se ha hablado muy poco por no decir nada de un tema que es igualmente importante, que es el tema del respeto de los derechos. Hubo la gran debacle sobre el acuerdo acta y el voto negativo del Parlamento Europeo y ha habido una cierta echarse para atrás y no hablar de este tema durante la última comisión. Tenemos que ver cómo va a ir el tema yendo hacia adelante. El debate a nivel europeo, pues, como a nivel nacional es complicado. Es complicado y eso es lo mismo en Europa que en otros sitios. el enfrentamiento ahora mismo hace difícil hacer política a nivel europeo porque las posiciones son muy, muy encontradas. Eso lo vemos también un poco en las respuestas a la consulta pública. Yo pienso que hay posiciones muy encontradas donde diferentes grupos no quieren ni imaginar que hay la posibilidad de haber un diálogo. Entonces, hay grupos que dicen todo va estupendamente por favor no toquen las normas y grupos que dicen esto es una catástrofe el derecho de autor está roto y hay que reformarlo de manera radical. Yo creo que una de las cosas más importantes para la nueva comisión es intentar quitar dramatismo a este debate. El derecho de autor como cualquier otro área de derecho se tiene que adaptar y es normal que las normas se revisen y se adapten no tiene que significar esto que vaya a ser el fin de un sistema. Pero bueno, ahí estamos. Pienso que lo que ha cambiado un poco es que hay mucho más una discusión sobre el derecho de autor en términos económicos que es importante. Se ha hecho un esfuerzo para comunicar el papel que el derecho de autor juega en la economía, en crear empleo, en tener una parte importante del producto interior bruto que en Europa es 4.2, aquí en España estaba leyendo que es un 4%, son 7 millones de empleos, no estamos hablando simplemente en teoría sobre un obstáculo al funcionamiento de la red o a la libertad de expresión de nadie, estamos hablando de un sistema que sostiene muchas industrias, muchas de ellas pequeñas y que es una de las áreas donde Europa tiene también fuerza. Ahora, si miramos la situación que tenemos actual desde un punto de vista jurídico, evidentemente, como decía yo, tenemos 10 directivas, 10 directivas directamente relacionadas con el derecho de autor, luego tenemos también la directiva de observancia de derechos, que se aplica a todos los derechos de propiedad intelectual y la directiva de comercio electrónico que al tener el capítulo sobre los safe harbors en castellano perfecto para prestadores de servicio, pues también es muy importante en el sistema de reconocimiento de derechos. Son dos preguntas las que nos tenemos que hacer nosotros en este momento. Primero es si tenemos en ese cuerpo de directivas las normas que necesitamos y si están adaptadas. La última directiva en derechos de autor es de 2001, bueno, la última no, esa gestión colectiva desde hace dos meses, pero la directiva de 2001 es la que define derechos de autor de forma más horizontal y, bueno, pues hace tiempo de eso. Fue la transposición a nivel europeo de los tratados del 96 y el otro día yo estaba recordando que cuando hicimos los tratados del 96 y estamos discutiendo lo que sería el derecho a puesta y disposición del público, hablábamos de billboards, hablábamos de un internet que muchos de ustedes aquí no saben ni lo que era y cuando hicimos la directiva de 2001, pues por ejemplo, YouTube no existía, pues que YouTube es de 2005, han cambiado mucho las cosas y hay un tema, no lo quiero calificar de problema, pero hay algo que pienso que es interesante y que es, de hecho, uno de los temas más interesantes a discutir sobre derechos de autor y es un tema tanto en Europa como en el resto del mundo, es hasta qué punto con redes digitales unos derechos que están definidos de una forma tan específica sobre conceptos como reproducción y comunicación pública, ¿hasta qué punto esto se sostiene siempre? Hay veces, es verdad, que hay ciertos problemas para hacer casar estos conceptos con la realidad de la red. Reproducción es todo lo que se mueve en la red y a veces pues nos causa dolores de problema, dolores de cabeza, comunicación pública, el concepto de público que había sido siempre de todas maneras muy difícil de definir, es a veces todavía más difícil en la red. Son temas que merece la pena considerar. Yo pienso que si pudiésemos empezar de cero, que no podemos, si pudiésemos a reescribir la Convención de Berna y los tratados del 96, pues a lo mejor simplificaríamos las cosas y podríamos tener un derecho de explotación y no tener derechos separados en reproducción y comunicación y luego para la comunicación diferentes conceptos para la comunicación pública y la radiodifusión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos donde estamos aún así pienso que es un tema importante. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer y esa es más específica de la Unión Europea es si tenemos el nivel de armonización suficiente a nivel europeo para que el derecho de autor pueda beneficiarse también del funcionamiento de un mercado interior, pero también para que el derecho de autor no sea visto o no sea de verdad un obstáculo al funcionamiento del mercado interior. Hasta este momento yo pienso que podríamos decir que tendríamos una armonización suficiente. Evidentemente hay cosas que no hemos armonizado y entonces la Corte de Justicia nos la ha ido contando, nos ha estado explicando lo que era originalidad o en un momento dado si era posible no tener todas las diferencias de derechos o etcétera, etcétera, pero ¿qué es lo que ha cambiado fundamentalmente en los últimos diez años, diez a quince años que hemos pasado? Aunque no sea la mayoría por el momento pero es claro que es la dirección hacia la que vamos de una distribución del contenido protegido por derechos de autor sobre bases de formatos físicos a una distribución en la red a base de servicios. Entonces, antes nos basábamos cuando miramos al funcionamiento del derecho de autor desde el punto de vista del mercado interior en reproducción, distribución y ya desde los ochenta la Corte de Justicia había dicho claramente que una vez que se ponía en un mercado con el consentimiento del derecho obviente un producto pues había lo que se llama el agotamiento del derecho de distribución. Con lo cual ahí el derecho de autor circulaba a través de fronteras o el contenido protegido por derechos de autor y luego pues otras explotaciones salvo la difusión por satélite por la que hubo una intervención especial pero si no seguían siendo explotaciones que se quedaban dentro de las fronteras de los diferentes Estados miembros. Lo mismo con las excepciones no se le ocurrió a nadie en un momento dado que íbamos a tener por lo menos cuestiones a debatir sobre la falta de un elemento transfronterizo o una posibilidad de tener acceso a contenido sobre base de una excepción dentro del mercado anterior y este es un tema que se plantea ahora y lo mismo para el respeto de derechos. pienso que más y más los derechohabientes y aquellos que intentan ejercer su derecho incluido luchando contra la piratería se dan cuenta de las dificultades que a veces hay en tener que ir y litigar de jurisdicción a jurisdicción dentro de las 28 de los Estados miembros. Es este tema el haber pasado de distribución a comunicación de un mercado interior que estaba basado y que sigue estando basado en parte la libre circulación de bienes a uno la libre circulación de servicios que a mí me lleva a pensar que quizás ahora no tengamos el nivel de armonización que nos haría falta. Y entonces pues si se llega a esa conclusión la cuestión es clara es quién lo va a hacer en este momento a veces pero eso pasa mucho con los Estados miembros hay una cierta contradicción por un lado queremos más Europa pero queremos menos por un lado los Estados miembros pueden pensar que quieren adaptar ciertas reglas de sus leyes de propiedad intelectual pero quieren más flexibilidad a nivel nacional en cierta manera los Estados miembros pienso que lo que querrían es poder cambiar sus leyes como ellos piensan que les va bien que es necesario pero hacerlo a nivel nacional y no embarcarse de nuevo en otro ejercicio de organización está bien que piensen así pero no lo van a poder hacer y eso no es que no lo vayan a poder hacer porque lo diga la comisión es que básicamente lo dice la legislación comunitaria y lo ha dicho el Tribunal de Justicia y eso es parte de lo que es muy interesante de ver lo que está haciendo el Tribunal de Justicia en los últimos años por ejemplo si tomamos la definición de derechos está muy claro en una serie de sentencias de la Corte que si estamos hablando de derechos que han sido armonizados a nivel de la Unión es decir reproducción distribución casi toda la comunicación pública los derechos no pueden ser definidos de otra manera por los Estados miembros la última vez que lo ha dicho el Tribunal muy clarito ha sido con el caso Svensson donde ha dicho la comunicación pública es lo que es y un Estado miembro no puede dar un concepto de comunicación pública más amplio o más reducido hay un caso ahora mismo pendiente ante la Corte sobre los derechohabientes que se pueden beneficiar de ciertos en este caso de la compensación por copia privada y a mí no me extrañaría que la Corte dijese que no se pueden crear nuevos categorías de derechohabientes aparte de aquellas que están definidas en la legislación es decir autores artistas intérpretes ejecutantes productores de fonograma productores de audiovisual y radiodifusores la Corte de Justicia ha ido diciéndole a los Estados miembros lo que a lo mejor no se dieron cuenta en el momento de adoptar las directivas que era que el grado de armonización es mucho más profundo de lo que ellos pensaban que es normal porque nosotros no armonizamos por armonizar armonizamos para que funcione un mercado interior donde también no haya una distorsión de las competencias o sea que es debíamos de haberlo visto venir pero pienso que ha habido muchas sorpresas para mucha gente y exactamente lo mismo ha pasado con las excepciones porque ok con excepciones sabemos que como todo el mundo repite tenemos un catálogo de excepciones que es cerrado que es el artículo 5 de la directiva del 2001 tenemos otras excepciones que también se aplican porque tenemos excepciones en programas de ordenador en bases de datos tenemos también excepciones importantes aunque paralelas en la directiva de arrendamiento y préstamo incluido préstamo público y entonces son excepciones que son opcionales y que algunas de ellas están recogidas en la directiva su redacción es muy general bueno los estados miembros pueden tener una excepción a fines de educación sabemos que puede tocar el derecho de reproducción de distribución y de comunicación puesta a disposición público el abanico de posibilidades es enorme como se puede ver cuando se ve la realidad los estados miembros entonces uno podría haber pensado bueno pues aunque no pueden salirse de ese menú de excepciones pero tiene mucha flexibilidad pero aún así la corte de justicia está intentando de nuevo asegurarse que hay una cierta armonía en los estados miembros y de nuevo es jurisprudencia constante ahora que la corte dice ustedes pueden tener la opción de establecer o no establecer esta limitación en su legislación nacional pero si lo hacen tienen que hacerlo de una manera que tenga sentido es decir que la excepción funcione de forma en armonía con otros estados miembros es un poco injusto de la corte decirle a los estados miembros aunque no sea armonizado realmente a nivel europeo ustedes tienen que hacerlo de forma que no sea un problema con otros estados miembros pero lo cierto es que se ha reducido también la posibilidad de los estados miembros de jugar en cierta manera con la flexibilidad en limitaciones y excepciones o sea o sea que si va a haber una necesidad de hacer una apuesta al día de algunas o muchas de nuestras reglas de tener más armonización va a haber que hacerlo a nivel europeo sobre eso pienso que no hay duda al menos sobre eso aunque a lo mejor algunos dos miembros no están de acuerdo entonces bueno básicamente esto es un tema que se tendrá que resolver o no pero en todo caso la consideración de una posible acción corresponde a la nueva comisión a la comisión que estará en plazo pues según cuanto se pelea el Consejo Europeo con el Parlamento para designación del presidente y luego comisarios con el Parlamento Europeo pero a lo más pronto en octubre a lo más tarde pues a principios del año que viene pero vamos imaginemos que va a ser sobre octubre o noviembre y en principio lo que esta comisión ha dicho que quiere hacer sobre la base de la consultación pública de la que hablábamos de los estudios que hemos hecho de todas las discusiones que ha habido en los últimos años es poner sobre la mesa normalmente hay que ser antes del verano un libro blanco por libro blanco lo que quiero decir porque lo utilizamos como término pero desde un punto de vista jurídico institucional no tiene ningún valor es una comunicación de la comisión es decir es un documento que establece unas reuniones políticas evidentemente no es no es nada más que una comunicación no es no tiene un carácter obligatorio ante los Estados miembros y normalmente cuando nos referimos al libro blanco en vez de a un libro verde yo creo que eso lo heredamos del sistema británico es porque lo que se hace es definir unas direcciones políticas es decir pues en un momento dado la comisión dice habiendo consultado habiendo tenido en cuenta etcétera etcétera estos son los temas donde pensamos que hay que avanzar y esta puede ser la dirección queda un poco a discutir cuánto va una comisión que acaba ahora a dirigir lo que tiene que hacer la comisión siguiente esto es un debate político que va más allá de mis funciones pero que va a ser un debate interesante anterior pero en principio el objetivo es tener un documento con unas orientaciones políticas que se tiene que discutir dentro de de la comisión de los servicios luego del colegio de comisarios con lo cual pues yo no les voy a contar lo que va a haber en el libro blanco pero lo que sí puedo hacer es por lo menos explicarles lo que desde desde mi puesto y con el trabajo que hemos estado haciendo y lo que observamos lo que pienso deberían de ser objetivos a tener en cuenta para un futuro de una política de derechos de autor en la Unión Europea y alguno de estos objetivos que les voy a decir pues yo creo que ya los he ido anunciando a lo largo de mi intervención el primero si posible deberíamos intentar ganar claridad en la definición de los derechos y en los contornos de los derechos es decir también deberíamos intentar ganar claridad en algunas de las excepciones a los derechos es una posición incómoda para todo el mundo porque no da ninguna seguridad jurídica el tener que estar esperando a lo que nos diga la Corte de Justicia para saber si los vínculos de texto en el internet son o no actos cubiertos por el derecho de comunicación pública y luego cuando nos lo dicen es Benson pues nos enteramos o no nos enteramos sabemos que un acto que es un vínculo a contenido que es de libre acceso en el internet aunque constituye un acto de comunicación pública no está dirigido a un nuevo público y por lo tanto no está restringido con los derechos de autor pero no tenemos muy claro lo que pasa en otros temas y hay ciertas cuestiones que no se han clarificado lo mismo con con browsing sabemos que la Corte de Justicia ya nos ha dicho que las copias que tienen lugar en los descodificadores de las televisiones son copias de carácter temporal y que aunque fuesen copias hechas a partir de una radiodifusión que no fuera legal están exentas en base al artículo 5.1 la excepción de copia temporal de la de la directiva 2001 esto fue discusión parte de la discusión en el asunto Premio League pero no sabemos qué es lo que pasa cuando en vez de estar recibiendo una radiodifusión se está recibiendo un streaming un buen castellano en línea y eso es lo que por ejemplo quizás nos diga la Corte de Justicia en el caso Melwater que está ahora mismo pendiente está muy bien tener una cierta interpretación jurisprudencial de las normas en la ley pero quizás hemos llegado a un punto donde no estaría mal recoger y clarificar y alguna vez a lo mejor tendríamos que clarificar un poquito más la jurisprudencia de la Corte como estaba diciendo yo antes en materia de comunicación pública con la saga que empezó con Rafael Hoteles y que bueno pues hemos estado viendo cuestiones enviadas a la Corte de Justicia para saber sobre comunicación pública en hoteles en bares en baños termales en circos y en salas de dentistas aparte está muy bien porque los hoteles vinieron de España los pubs vinieron del Reino Unido las termas de la República Checa los circos de Rumanía los dentistas de Italia es un poco es antropología jurídica pero no clarifica no clarifica el concepto porque además la Corte nos ha ido añadiendo factores que nos complican un poco la vida es decir en teoría no estaría mal poder limpiar un poquito ciertos conceptos y clarificarlos hay otro tema también que nunca nos habíamos preocupado de clarificar y que no estaría mal clarificar aunque es complicado que es qué constituye un acto de puesta a disposición de público y dónde tiene lugar el acto de puesta a disposición de público algo vamos avanzando en Svensson la Corte ha dicho que la mera puesta a disposición del público aunque luego no haya una transmisión posterior está cubierta al derecho a disposición vale ya sabemos qué es lo que constituye por lo menos en parte un acto de puesta a disposición del público pero todavía no tenemos muy claro dónde hay jurisprudencia de la Corte que muy a menudo viene sobre temas que examina la aplicación del reglamento de Bruselas para determinar la jurisdicción aplicable y hay alguna jurisprudencia en Fútbol Plátaco por ejemplo donde la Corte ha estado mirando estos temas vale era en un caso sobre bases de datos pero bueno por lo menos la Corte ha estado dando una dirección diciendo que por lo menos tiene lugar en aquellos países a los que el prestador de servicios está intentando elegir sus servicios pero no tenemos suficiente claridad y es un tema bastante importante porque evidentemente dependiendo de cómo definamos dónde tiene lugar un acto de puesta de disposición del público pues también definimos dónde tiene lugar una infracción y también definimos evidentemente dónde hay que conseguir una licencia en fin esos son temas apasionantes para cualquier jurista que le guste el derecho autor nos divertimos y leemos las sentencias de la Corte como si fueran el oráculo de Delfos y intentamos entender lo que podemos segundo objetivo y es también obvio pero yo pienso que es importante y difícil hay que inyectar más mercado interior a nuestras normas en materia de hecho de autor bueno a lo mejor no es una sorpresa que venga de la jefe de una unidad que está en la dirección general de mercado interior pero se ha olvidado muchas veces el mercado interior en la legislación sobre hechos de autor y yo pienso como estaba explicando antes que vale a lo mejor hasta ahora nos habíamos manejado pero yo pienso que en estos momentos tal como están funcionando las redes las expectaciones de los usuarios y de los consumidores en general es muy difícil volver atrás y decir que vamos a tener fronteras en el funcionamiento de un mercado digital que por definición casi debería ser sin fronteras con esto no estoy diciendo porque a veces evidentemente todo se exagera y que tenemos que ir hacia el servicio único en Europa todo el mundo tiene que ver lo mismo y todo el mundo tiene que prestar servicios en los 28 Estados miembros al mismo tiempo la realidad europea es otra pero la fragmentación que a veces se hace del mercado utilizando en parte los derechos de autor es un tema que a la comisión por lo menos le interesa y yo pienso que es también un tema donde el regulador tiene que tener cuidado porque hay un mercado que funciona y que ciertas intervenciones podían ser muy difíciles de encajar pero de nuevo nuestra base jurídica cuando nosotros legislamos en materia de derechos de autor no es una base jurídica que dice la unión protegerá y establecerá normas para dar una protección a los derechos de autor es la unión actúa para asegurarse que hay un mercado donde existe la libre circulación de bienes y de servicios entre otros es un tema que nosotros hemos estado considerando yo siempre intento definirlo la diferencia entre lo que es la definición de los derechos cuando hablamos de territorialidad y el ejercicio de los derechos la definición de los derechos es lo que estábamos hablando antes donde tiene lugar el acto de puesta a disposición del público la última vez que intentamos deshacernos de la territorialidad en derechos de autor fue para la radiodifusión por satélite y entonces lo que hicimos fue establecer en la directiva del 91 creo que fue definir que el acto de comunicación al público por satélite tiene lugar únicamente para decirlo de forma corta en el país de misión bajo la responsabilidad del radiodifusor lo que en jargón comunitario le llamamos país de origen hay mucha discusión es que sería entonces conveniente tener una definición similar para la puesta a disposición del público es muchísimo más complicado es muchísimo más complicado además porque no estamos hablando solamente de un derecho no solamente el derecho de comunicación el derecho de reproducción entra también en juego y en licencias y en infracciones en las redes digitales y luego hay problemas importantes no voy a entrar en detalles pero vamos si usted quiere leer sobre ellos tenemos un estudio de 300 páginas sobre el tema pero en definición de derechos vamos a tener que decir bueno vamos a ver puede haber una definición base a país de origen que requeriría una armonización muchísimo más fuerte para evitar que hubiese un desamparo de los derechos simplemente por muy fácil moverse dentro de la Unión Europea e ir allí donde haya menos protección podemos ver si hay una forma de adaptar la definición para seguir lo que la Corte de Justicia está haciendo en temas como en Fútbol Dacata es por radar el que estaba yo refiriéndome sobre pases de datos podemos dejarlo así y esperar que la directiva sobre gestión colectiva facilite las licencias multiterritoriales y que los derechohabientes que tienen los derechos en sus manos pueden ser por ejemplo los productores también den licencias multiterritoriales de hecho es lo que ocurre más y más de todas maneras pero luego viene la otra parte no solamente la definición de los derechos es el ejercicio de los derechos y eso es bastante interesante de leer si yo tuviera que elegir dos sentencias de la Corte de Justicia que definen lo que puede pasar o no y donde la Corte ha realmente empujado una es Premier League y la otra es YouSoft y en ambos casos lo que la Corte estaba diciendo es no me vengan recreando fronteras en el mundo digital cuando yo pensé que ya no existían en el mercado interior en Premier League lo que viene a decir y lo miró desde un punto de vista de hecho anterior es no se justifica la utilización de la territorialidad de los derechos de autor en las licencias concluidas entre un derecho habiente y un distribuidor un radiodifusor en este tema si esto llega a una exclusividad absoluta que no permite en ningún momento el acceso de contenido a usuarios a través de fronteras en YouSoft lo que estaba diciendo lo que le estaba diciendo a Oracle es aunque usted me diga que este programa ordenador que se adquiere vía descarga en el internet es una licencia por tanto un servicio por tanto no hay un agotamiento del derecho de distribución sobre la copia que ha sido descargado por el usuario yo no lo veo así esto da un derecho de propiedad por un tiempo ilimitado para mí esto es como una venta de un bien y yo esto voy a decir que no es un acto de comunicación sino de distribución y tuvo que hacer alguna pirueta jurídica que otra la corte para llegar ahí pero lo que estoy diciendo es hay que ponerse a verlo también desde el punto de vista de los que están intentando una integración del mercado y está claro que ahí hay los problemas que en un momento dado no debería de ser a la corte de justicia de resolver sino a lo mejor al legislador pero bueno definición de derechos ejercicios de derechos eso va a ser un tema tan importante como muy difícil excepciones también me estaba refiriendo a ello antes y en excepciones tenemos una serie de cosas primero primero de todo no nos tenemos que ocupar de todas las excepciones la directiva 2001 tiene un catálogo de 20 pues porque pusimos todo todo lo que los estados miembros trajeron y hay excepciones muy importantes y hay excepciones donde sinceramente dejar un margen de discreción a los estados miembros para decidir si sí o no hay una excepción para la radiodifusión en hospitales y en cárceles pues yo pienso que el legislador comunitario a lo mejor no tiene que ocuparse de estos temas pero si estamos hablando de excepciones referentes a el uso de obras y otras prestaciones protegidas en bibliotecas educación investigación estos son temas importantes y son temas donde las redes digitales permiten hoy acceso a bibliotecas utilización de las redes para enseñanza a distancia utilización de las redes para proyectos de investigación donde tenemos que tener una discusión seria sobre primero si las excepciones tal como están definidas están adaptadas a la realidad digital alguna de ellas en mi opinión no necesariamente y luego cómo dar un efecto a través de las fronteras a las excepciones es decir que si yo estoy haciendo un uso de una obra que está permitido bajo una excepción si en mi país si luego hay otra persona que está a lo mejor recibiendo esa obra o haciendo teniendo acceso esa obra en otro estado de la Unión Europea ahora mismo el riesgo es que la otra persona pueda estar en infracción por ejemplo yo soy una biblioteca aquí imaginemos no digo que sea el caso pero imaginemos que hubiera una excepción que permitiese a las bibliotecas bajo una excepción a poner una obra a disposición del público pues a lo mejor pues a lo mejor sería el caso en España que no lo es de todas formas pero podría ocurrir que cuando ese público estuviese en Francia en Italia o en Bélgica constituyese una infracción en aquellas jurisdicciones es decir es decir que nos vamos a tener que poner de nuevo un poquito más de acuerdo si queremos que las excepciones funcionen mejores y las más importantes dentro de los equilibrios a buscar que es muy difícil funcionen también en un mercado interior pues nos vamos a sentar con los dos miembros muchos años a discutir esto me da mi la impresión pero hay que ir hacia de nuevo en los temas más importantes pienso que hace falta más armonización y hay que llegar a un efecto mayor en el mercado interior ese es el segundo punto el tercero y no me voy a alargar mucho lo más posible hay que facilitar las licencias porque no hay nada peor para la protección de los derechos de autor y para la reputación del sistema de derechos de autor que un sistema que se ve como incapaz de dar licencias yo sé que eso no lo tengo que contar o que en un momento dado hace que el contenido no pueda ser accesible a los usuarios de nuevo aquí no hay que exagerar la tecnología digital igual que permite acceso mucho más fácil y también permite licencias mucho más fáciles y hoy en día hablamos de cosas como micro licencias que antes hubieran sido totalmente inimaginables o sea que en ningún momento yo estoy diciendo que porque la red permite un uso en masa no es posible dar las licencias de forma correcta muchísimo menos pero si es verdad que tenemos tenemos una masa de obras protegidas que muchas de ellas están protegidas pero vienen de épocas antes a usos digitales y donde por ejemplo es muy difícil un momento de saber quién tiene los derechos no necesariamente evidentemente cesión de derechos o licencias que cubriesen explotación en línea porque no se conocían hay problemas a veces que hay que mirar pero en vez de intentar dar una solución del todo o nada yo pienso que un debate racional si fuera posible pues un debate que por ejemplo mira lo que está pasando pues con obras agotadas con obras que están en los archivos que ya pueden ser bibliotecas o radiodifusores o archivos la facilitación de las licencias en esos temas de las licencias voluntarias son la mejor manera de proteger la solidez del derecho de autor y a veces pues vamos a tener que encontrar quizás mecanismos con un poquito de imaginación yo me acuerdo que hace 20 años cuando la gente hablaba de las licencias colectivas extendidas aquello era una originalidad de los nórdicos que nadie entendía y bueno porque los nórdicos están muy bien organizados y vale pues una sociedad de gestión dada una licencia en nombre de mucha gente aunque no nos representara es un tema que ahora se discute muchísimo más tenemos que ver hay algunos temas que hay que ayudar pero de nuevo yo pienso que lo que sería importante es identificar realmente los problemas y las soluciones dos temas más remuneración justa remuneración justa de de todos evidentemente pero un tema que yo pienso que por lo menos nosotros estamos interesados en examinar porque no ha sido un tema que haya sido discutido mucho a nivel europeo antes es la remuneración de los autores y los artistas de interpretación cogecutantes es decir los individuos en la cadena de creación a nivel europeo se ha tratado poco tenemos algunas cosas el derecho por ejemplo de arrendamiento es irrenunciable hay algunos artículos sobre cesión de derechos pero poco un poquito más en temas como bases de datos o derechos en programas de ordenador pero es todo un tema que aunque en un primer momento los Estados miembros normalmente nos dirían ni se acerquen esto es derecho contractual o es negociación colectiva o es etcétera etcétera esto no es competencia de la unión yo pienso que no es así pienso que merece la pena mirarlo hemos lanzado ahora mismo un estudio de bastante envergadura que va terminando exactamente la situación de la remuneración de autores y de artistas interpretación ejecutantes en el área de la música y del audiovisual y queremos lanzar otro sobre el área del escrito y pienso que es un tema que no va a desaparecer en las discusiones de la próxima comisión y lo último ya es los mecanismos de protección de derechos como estaba diciendo ha sido un tema maldito y yo pienso que de nuevo hay que intentar ser un poco más racional en el debate nos podemos pelear poner de acuerdo llegar al final a un compromiso sobre la extensión de los derechos y habrá puntos de vista que consideren que los derechos son demasiado extensos y demasiado fuertes otros que pensarán lo contrario pero lo que no podemos si tenemos un debate racional es decir que no importa sobre lo que nos pongamos de acuerdo ya sea un derecho muy amplio muy reducido de todas formas no lo vamos a enforzar a proteger es necesario si queremos tener un debate racional y completo y de la misma manera que no deberíamos de tener ningún problema de decir bien vamos a hablar de excepciones vamos a hablar de territorialidad vamos a examinar lo que hace falta ajustar para que el sistema funcione mejor y manteniendo la protección adecuada también tenga más legitimidad pero en esto también hay si es necesario que hablar de mecanismos para la protección de derechos y ya está espero que haya sido claro que no haya destrozado demasiado el casco llano y yo encantada de contestar a cualquier pregunta que ustedes tengan yo ya les había dicho que estábamos en un momento importantísimo yo creo que con la excelente intervención de María nos ha generado pues unas expectativas de muchísimos temas de muchísimos temas encima de la mesa temas que requieren ser abordados que requieren que se obtengan respuestas que de esta manera podamos bueno pues tener un mínimo de seguridad a la hora de que unos derechos sean puestos en línea que unas licencias cubran la explotación de esos derechos de unas excepciones y limitaciones a esos derechos ese famoso tratado de Marrakecha y encima de la mesa aún no será una temática de territorialidad que obviamente pues se generará muchísimas muchísimas consecuencias en fin desde luego trabajo no nos va a faltar desde luego trabajo no nos va a faltar muchísimas gracias María por esta exposición y ahora me gustaría pues abrir un periodo de debate en donde yo estoy seguro que habrá muchas cuestiones que se le pueden plantear a la señora Martín Prat y que ya pues podrá o no responder en la medida de sus posibilidades me parece que hay una primera pregunta no te había visto querido estabas ahí oculto y no te había visto Alejandro María muchas gracias por la clase creo que ha sido descritiva y muy buena yo tenía una pregunta en relación con el tema del ferius has mencionado las excepciones en la consulta una de las preguntas más o menos parece que va por el tema del ferius pero no sé cuál es tu opinión sobre si tiene sentido o no lo tiene está en el debate también de meter alguna excepción tipo ferius en ahora o no no se puede gracias si no es verdad y es es un tema que está por lo menos en el debate de algunos a ver ferius es casi una palabra clave para muchos para decir más flexibilidad y más posibilidad de tener excepciones como vaya haciendo falta muy poca gente entiende lo que es el ferius y entiende que es simplemente una defensa establecida en derecho normalmente en los Estados Unidos porque los británicos tienen ferdealing que son una serie de elementos que evalúa un juez y que simplemente es una defensa cuando se está delante de un juez acusado de haber hecho una infracción con lo cual yo pienso que a veces la gente quiere otra cosa pero bueno pide ferius y es parte también del debate que es un debate importante aunque a veces manipulado sobre la relación entre la protección de derechos de autor y la innovación hay muchos intereses en presentar derechos de autor como algo que bloquea la innovación ferius primero en la Europa continental no es cercano al sistema que nosotros entendemos normalmente por lo menos en el continente los límites de los derechos los establece el legislador y evidentemente luego el juez tiene un margen de interpretación pero no los va creando a través de jurisprudencia con lo cual yo pienso que en principio es un concepto difícil para los países basados en una tradición civilista pero hay un problema superior desde mi punto de vista que es el del mercado interior que es imaginar lo que podría ser una posibilidad de definición a nivel de juez nacional en 28 estados miembros sobre lo que es o no ferius y está o no cubierto por una infracción yo doy yo doy seis meses para que se colapsara completamente el tribunal de justicia sobre eso no me cabe ninguna duda yo pienso que el ferius que en general es bastante tiene ventajas tiene una flexibilidad magnífica se adapta no da siempre la seguridad jurídica porque hasta que no vas al juez y le preguntas no lo sabes y normalmente los que acaban yendo más al juez son los que tienen más dinero y todos tenemos en mente quien utiliza mucho el ferius en este tipo de procesos pero realmente es un concepto que para mí sería problemático relacionado con ello y es importante pero es muy difícil es la flexibilidad yo eso lo entiendo que es muy complicado decirle a la gente bueno vamos a ver la última vez que decidimos excepciones fue en el 2001 ahora imaginemos imaginemos que la nueva comisión se remangase y dijese vamos por ello imaginemos que pusiésemos una directiva sobre la mesa en el 2015 imaginemos que la negociásemos en cuatro años e imaginemos que los Estados miembros pedirían dos años por lo menos para la transposición quiere decir que la modernización del derecho de autor entraría en vigor en un momento en ocho años donde existirán servicios y usos que no tenemos la mínima idea de lo que serán y volvemos entonces a fijar el cuadro o sea la flexibilidad es un problema en general de la legislación comunitaria que hombre tiene la ventaja que al mismo tiempo cubrimos 28 países pero que cuando se legisla en temas que son tan dependientes de una evolución tecnológica como es el derecho de autor en estos momentos es complicado y yo no tengo una respuesta a eso pero al Fair Use mi opinión personal es que sería una mala idea en Europa y a nivel comunitario pero es una opinión estrictamente personal la comisión puede decidir lo contrario Hola, buenas tardes Pasamos No sé si me oye Me adhiero a tu opinión por cierto Sí Buenas, me llamo David García yo vengo más bien del ámbito de la música y ha habido varias entidades de gestión a nivel europeo que yo sepa hasta el momento Buma, Stemra en Holanda Koda en Dinamarca Steam en Suecia y más recientemente la SACEM en Francia que yo creo que es el mercado musical más grande más grande que los tres países con todos mis respetos que han adoptado programas piloto para empezar a probar ya que estamos hablando de excepciones y de flexibilidad en otorgar licencias han hecho programas piloto con las licencias Creative Commons las cuales tienen un problema relacionado también con el Fair Use es decir las Creative Commons se diseñan en la visión del copyright de Estados Unidos donde existe el Fair Use etcétera aquí tenemos el problema de los derechos morales y a pesar de que algunos países que también tienen una visión de los derechos morales distintas de las que puede haber en España en Francia incluso Francia se ha atrevido a probar este tipo de licencias y preguntarás ¿cómo valora usted este tipo de iniciativas de estas entidades de gestión y cómo valora también estas licencias de alguna manera más flexibles que son las Creative Commons? Gracias A ver yo conozco la de SACEM no he mirado además a lo mejor tendría más problemas con la lengua las establecidas por Steam o Koda o Buma pero para mí son indispensables son importantes Creative Commons no está reñido con un sistema que no tenga free use Creative Commons al final lo que hace es establecer la posibilidad de decirle al autor lo que siempre ha podido hacer que es decir el hecho de que tengas un derecho no quiere decir que no tengas que autorizar tú puedes decir desde el principio yo autorizo pueden utilizar mi contenido mi creación para cines no comerciales o para cines no comerciales y comerciales para este tipo de uso para otro Creative Commons se apoya la posibilidad también de la tecnología para permitir pero siempre con la autorización del autor a mí me parece estupendo y me parece muy importante que las sociedades de gestión colectiva prueben que son capaces de tener en cuenta esa realidad cuando gestionan derechos o sea que aunque comprendo que hay complicaciones este fue un tema que lo discutimos cuando estábamos negociando la directiva sobre gestión colectiva en el Parlamento Europeo y acabó siendo reflejado en el texto o sea que y con el apoyo pleno de la Comisión para mí Creative Commons equivale a la opción lo que decide hacer el autor que incluye también el dejar que se utilice su obra sin ningún o solamente con ciertos restricciones y lo más que se pueda incluir también en gestión colectiva cuando eso es necesario a mí me parece muy bien Sí al fondo hay una actividad Sí muchísimas gracias ha sido exactamente interesante como ha comentado Carlos López al principio en España se está tramitando hay un proyecto de ley de reforma de la ley de propiedad intelectual entre las cuestiones que se han introducido se ha introducido lo que se llama Tasa Google que es la la famosa obligación de pago por la agregación de contenidos concretamente este derecho se ha configurado como derecho irrenunciable yo quería saber si en su opinión el haberlo configurado como derecho irrenunciable puede afectar a la libertad de empresa de los editores o incluso si puede conculcar los principios del mercado interior Yo me voy a pronunciar Sobre la ley en tramitación vamos a ver es una ley que nos ha sido notificada también a la Unión Europea en base al mecanismo de transparencia está en tramitación además tenemos un diálogo con las autoridades españolas sobre un punto concreto que en parte está relacionado con la ley que es como ustedes saben el canon y entonces no voy a decir nada porque no debo lo siento pero una vez que haya pasado si hay problemas ya se enterarán ¿Me oye? No Bueno Yo te quería preguntar dos cosas Bueno, la primera es un poco una reflexión de otras cosas Ya, pero es que no funciona No sé A ver Bueno, intento hablar a esto estoy un poco ronca yo también ahí Cuando como una ya también es un poco vieja en este mundo de ese autor lo que comentábamos antes pues oír de todas estas reflexiones sobre lo importante que es facilitar el licenciamiento reajustar las instituciones de algunos derechos como por ejemplo comunicación pública pues me hacen pensar en tantos otros debates que ha habido antes y reflexiones al respecto y desde la perspectiva de las organizaciones de derechos de autor corrígeme si no lo ves así tenemos a veces la sensación de que en la Comisión Europea hay un descuadre entre lo que plantea mercado interior y lo que plantea competencia muchas veces estoy pensando en los apodos Santiago y Barcelona del año 2000 y incluso proyectos como Armonía y otros que hay ahora entonces bueno yo sé que esto el preguntar para saber esto tampoco es fácil pero pero ¿cómo podemos hacer para que o cómo puedes hacer la Comisión para que elementos que son importantes para facilitar esa creación de mercado interior luego no se vean frenados por iniciativas o por una visión de sobre esa competencia que a veces pues quizás es un poco estrecha desde nuestro punto de vista con respecto a la gestión de los derechos de autor y la segunda pregunta es en relación con este último objetivo que has hablado de plantear un debate o un estudio más grande sobre la relación justa de autores y artistas que desde luego es fundamental y que nos parece que es un poco lo que queda pendiente de abordar en estos todos estos estudios y trabajos y temas que se han ido sacando en estos años no sé si nos puedes ilustrar un poco más sobre esta cuestión gracias vamos a ver sobre la relación entre hecho competencia y mercado interior tú me has dicho tu punto de vista yo te voy a decir el mío y el mío es que son dos instrumentos con el mismo fin el derecho de la competencia a nivel europeo es exactamente el mismo objetivo que es el funcionamiento del mercado interior sobre armonía que no me he dado cuenta que dices armonía o sea voy a tener que no solo le llamamos armonía no me voy a pronunciar porque lo estáis discutiendo sobre Santiago de Barcelona la comisión os explicó claramente y os explicó muy claramente los problemas que había que era básicamente el establecer que no se podía ir nada más que aquella sociedad de gestión que estuviese en el país donde tú estabas establecido como usuario es agua lo ha pasado ya y que no hay marcha atrás pero no tiene por qué haber divergencias entre los puntos de vista de la dirección general del mercado interior y de la dirección general de la competencia yo desde luego a mi nivel desde mi punto de vista hablamos mucho nos unimos y de hecho más de una vez nos hemos reunido con sociedades de gestión colectiva los dos los dos quiero decir los dos departamentos la unidad que lleva estos temas en competencia y la mía o sea que pues nada tengo que dar la línea que no solamente la oficial es en la que creo sinceramente sobre el estudio lo acabamos de lanzar ahora realmente ahora es decir estamos trabajando con los que lo van a llevar a cabo que va a ser tanto desde un punto de vista económico como jurídico para ver cómo se puede llegar a acceder a lo que es más difícil siempre acceder cuando se quiere definir un poco cuál es la situación de artistas y de autores que es la remuneración efectiva que reciben la información es muy difícil hay mucha información que es confidencial o que no se quiere dar estamos viendo qué tipo de metodología se podría utilizar para poder en un momento dado tener una cierta información objetiva sobre pues por ejemplo es que la remuneración es peor cuando se pasa de una explotación física a digital o no yo no lo sé yo sé lo que me cuentan pero yo no lo sé cuál es un sistema que produce al final más remuneración y más exacta más exactamente pagada aquellos que deberían de recibirla porque son los que han generado el uso por haber producido las obras que se han utilizado etcétera etcétera estamos empezando no lo acabarán antes de finales de año o principios de año que viene porque es complejo pero bueno había que empezarlo no sé si funciona esto pero bueno en todo caso María agradecerte la clase que ha sido muy interesante y respecto al tema de las licencias que has comentado las licencias de derecho de autor que están incluidas en la directiva de entidades de gestión también has comentado que va a haber seguramente un sistema de licenciamiento para los productores me ha parecido entender que podía extenderse una posibilidad de que los productores otorgasen licencias no no ¿en qué contexto has entendido eso? pues en un contexto pues eso es lo que te quería preguntar bueno vamos a ver a ver si lo quieres decir cuando hablamos de licencias multiterritoriales lo que yo estaba intentando decir que es algo que hay que repetir muchas veces es que no necesariamente porque los derechos estén definidos de manera territorial las licencias sean también única y exclusivamente territoriales hay mucha licencia multiterritorial muchas sociedades de gestión colectiva normalmente en su propio repertorio únicamente dan licencias multiterritoriales un productor de fonogramas sobre los derechos que ellos tienen dan una licencia multiterritorial de la misma manera que un productor audiovisual o un radiofusor eso es lo que estaba diciendo es decir que la licencia multiterritorial es posible cuando el que tiene los derechos tiene los territorios no veo la necesidad esto es un tema que le explicamos que le explicamos muy rápidamente al Parlamento cuando pusimos la directiva sobre la mesa y que entendieron muy rápidamente el Parlamento dijo bueno y esto porque está cubriendo las licencias en derechos musicales de las sociedades de gestión colectiva dijimos pues porque son las sociedades de gestión colectiva las que están dando las licencias de los derechos digitales para los autores no es el caso con los derechos exclusivos de los autores del audiovisual de los artistas interpretantes o ejecutantes o de los productores de fonogramas esas son licencias que se dan directamente normalmente por el productor nosotros no vamos a entrar a regular una cosa que no crea un problema hay otros problemas a lo mejor desde otros puntos de vista pero no la necesidad de hacer una directiva de gestión colectiva el Parlamento Europeo lo entendió muy rápido o sea que lo dejamos claro yo pienso quería saber respecto de los sistemas de salvaguarda de derechos para mejorar la tutela que existen distintos sistemas que se han aplicado llamado follow the user que se ha aplicado de forma poco exitosa en Francia el que llaman follow the web aquí en España con la famosa ley Sinde y el follow the money que es el que proclaman principalmente los británicos a través de la autorregulación quería saber si en la Unión Europea pues se ve con mejores ojos uno u otro o se está pensando en regularlo para que no haya estas divergencias respecto de lo que son los sistemas que se están aplicando por los distintos Estados miembros gracias es un debate que está muy abierto en parte también porque no ha habido mucho debate durante los últimos cuatro años nosotros cuando pusimos la consulta pública a finales de año para mí era fundamental que incluyésemos también estos temas y así lo hicimos se están barajando diferentes ideas se está también discutiendo mucho en efecto del follow the money o seguir el dinero como lo digamos aquí yo no creo que en este momento haya nada cerrado en temas de direcciones claras en principio el libro blanco debería de cubrir también este tema sí en principio luego lo que se negó así lo que salga es otra cosa pero en principio y de hecho nosotros lo hemos coordinado porque es otra otra unidad yo llevo muchas cargas en esta vida pero observancia de derechos no hay una unidad específica que lleva la directiva de observancia de derecho que es horizontal que también se aplica evidentemente a la propiedad industrial pero vamos vamos a la misma dirección y trabajamos juntos y en principio para mí es una parte esencial del debate o sea que pero bueno esto luego el debate político y la decisión va mucho más allá de lo que nosotros podamos recomendar a nivel técnico pues si no hay más más cuestiones con la confianza que los tiempos sean propicios para la lírica debe ser verdad que no sé si vamos por esa línea o no esperemos que esperemos que sí vamos a ver la evolución que tiene todo esto a nivel europeo vamos a ver la evolución que en la vieja piel de toro va a tener también este proyecto de este proyecto de ley y te emplazaremos de nuevo para que disfrutemos de tu de tu sapiencia y demás María cuando queráis muchísimas gracias gracias a todos por su asistencia gracias 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 gracias